El gobierno no se da un incentivo. La compañía de gobierno está dando incentivo y el aeroporto está dando incentivo a la compañía que está en Bimbulaga de Cossau. Si no viene con una ruta de trabajo para Cossau, no hay incentivo, no se paga el dinero, 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 no se paga el dinero. Entonces, esto es una compañía de aviación de Cossau, en Bimbulaga de Cossau, la mayoría de las compañías de la compañía de América y últimamente en Air Berlin. Entonces, no existe 8 años de Cossau, no se paga el incentivo aquí, entonces, no se paga el dinero, 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 no se paga el dinero. Entonces, no, pero solamente en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, entonces, no se paga el dinero, no se paga el dinero, no se paga el dinero, no se paga el dinero. Entonces, especialmente en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, no se paga el dinero. Entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, no se paga el dinero, entonces, no se paga el dinero. Entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, no se paga el dinero, no se paga el dinero, entonces, no se paga el dinero, no se paga el dinero. Entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, no se paga el dinero, entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero, entonces, en Bimbulaga de Cossau, no se paga el dinero. Si me no gané a base de incentivos con mi interés arriba allí, anteriormente me iba a buscar otro camino. Una cosa segura, Encel Air, una compañía que está buen pará, nos ha hecho ganache a Trobe en 2013, Encel Air, a tomar, todo el problema de ella y a bailar. Ella toma, cambia, entonces transporta, nos ha añadido 80 mil turmas arriba en la ruta de Venezuela, Nos ha tomado más de 130 mil turmas para que nos acompañe a cooperar con la economía de Corazón, Entonces, hay que mirar que está en riesgo, está en riesgo, está en riesgo, está en riesgo, Entonces, todo el mundo está aprovechando, no está en riesgo, no está en riesgo, Entonces, mi querido que aún hay tiempo para que eso esté en riesgo, Entonces, el mundo está en riesgo, está en riesgo, está en riesgo, está en riesgo, está en riesgo. En riesgo, está en riesgo, está en riesgo, no está en riesgo, nada. he hecho con nosotros lo que llamamos desproporcional, lo que llamamos desproporcional, lo que llamamos es negativo si nos dejamos, por ahora es que veis, lo que llamamos al Berlín, nos pide 35 millones de dólares 35 millones de dólares, pero no se pide, yo sé, no se pide, incentiva, es 2 millones de dólares, no se pide entonces, lo que llamamos es 2 millones y por favor, para tener este org virgen, para compensar,esen emplear a Venezuela mientras que si nos думemos aquí, y de turismo venezolano, está bien, y es un dólar, así, por favor, nos supИ reportarás si nos propone que terminamos, esto es como es nosotros, no nos dejará siendo Wirisky uhhh Nos esperamos que nos vamos solucionar, si no nos vamos solucionar, nos vamos a buscar otra manera para nos solucionar, pero es una cosa segura. Nos vamos a solucionar, pero nos vamos a ir a tomar. Tiene diferentes cosas que nos vamos a hacer. Mencionaron ahora que no tenemos nadie, pero nosotros vamos a implementar. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar un stop arriba, nos vamos a poner un stop arriba, todo lo que nos vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar un stop arriba, pero nosotros vamos a tomar un stop arriba, pero nosotros vamos a tomar un stop arriba, todo lo que nos vamos a hacer.